Hola, soy Noelia. Hago cerámica y escultura. Los invito a ver mi taller. Hago más que nada tazas escultóricas, chops, macetas, portabelas, objetos utilitarios y artísticos. Más que nada de personajes de películas, de dibujos, también de terror, de cómics, un poco de todo, videojuegos, dibujos animados y también hago algunos diseños artísticos. Bueno, yo empecé con la cerámica artística. En realidad siempre me interesó el diseño objetual y el arte y la cerámica sobre todo. Yo hacía cerámica desde que era chica. Y bueno, primero, en realidad antes había estudiado diseño industrial, después me cambié a arte. Y bueno, lo que me gustaba es poder hacer un objeto artístico que digamos que pueda tener una utilidad y que tenga motivos de dibujos, películas y todas las cosas que me gustan a mí. Bueno, yo en realidad al principio hacía más que nada unos motivos de terror, pero después me empezó, en realidad siempre me gustó un poco de todo, lo que es dibujos, cómics, películas y la verdad que quería hacer objetos utilitarios, más que nada tazas y chops, pero con motivos que a mí me interesen primero, que me gusten y que además, bueno, la gente me solía pedir. Hola Noe, gracias por recibirnos. Queremos volver a ver qué tenés. Mostrarnos qué tenés acá en tu taller. Pasen por acá. Bueno, se puede hacer la alfarería en el torno. Este es el torno. ¿Esto es el torno? Sí, este es. ¿Esto funciona a pedal? ¿O es eléctrico? No, se aprieta el pedal y es automático. ¿Y esto gira? Sí, gira, empieza a motor y después acá es donde levanto todas las estructuras que son redondas, como lo que es tazas, chops, sino algunas, las que tienen otro tipo de estructura, lo hago en escultórico. A mano. Claro, esto es todo lo que tiene que ser como parejo, simétrico. Exacto, sí. Bueno, acá tenés un montón de cosas apiladas. ¿Qué es? Explicaré a la gente qué es todo esto que parece en caja, no sé. Bueno, acá les muestro un poco. Esta es la parte de moldes, está en plena producción. Acá es donde se hace, digamos, la moldería y después los moldes, son también estos de acá abajo, se producen con barbotina. La barbotina que es, es arcilla líquida. Con eso se puede hacer todo lo que es producción en serie. No le saco molde a todas las piezas, sino solo a algunas, las que más me suelen pedir. Acá verán que hay otras que están en proceso de decoración, de pintura. Después si no, también tengo otras que están ya horneadas, como es el caso de estas de acá. Después tengo estas de acá, que algunas ya están horneadas por primera vez, se necesitan dos horneadas. Y bueno, después es la decoración de cada una. Están a medio pintadas. Esto de que haya, que se ve acá que hay diferentes colores. Tenés uno gris, los otros que son todos muy blanquitos y esto que son los finales. Estas piezas, por ejemplo, están esmaltadas en negro. Esto después de la horneada cambia todo. Todavía está de falta el proceso de quitar esta parte, el relieve, sacar el excedente de esmalte y pintar con otro esmalte de color, que es un bar de botella. Eso hace que resante del fondo. Después el resto son pintadas con pigmentos, con óxidos y otro tipo de esmalte también. ¿Y estas las que son más blanquitas? Bueno, estas todavía no están pintadas. Recién están bizcochadas, así se le denomina la primera horneada. Y todavía, bueno, les falta... Algunas son de Stranger Things, así que les falta toda la pintura. Otras directamente van esmaltadas con varios tipos de esmaltes y otras con óxidos. La primera pieza que hice fue una taza grut. Y bueno, también después a partir de eso hice mates y macetas. Después hice Chip, que es el de La Bella y la Bestia. Y empecé a hacer como más cosas de dibujos, cómics y después películas. Bueno, yo en realidad empecé primero vendiendo online a través de mi Facebook y Facebook personal primero a conocidos. Y después me hice una página de Facebook y un Instagram. Y por ahí empecé a vender un poco. Y me fueron pidiendo más diseños de películas. Y bueno, en especial el primero... Muchas cosas que a mí me interesaban. Lo que hacía es que algunas cosas, las que más me pedían, les sacaba molde y las producía en serie. Y algunas, otras las hacía directamente como diseño único. Y me empezaron a encargar de un par de locales y cometerías. Y después directamente me lancé, o sea, por mi cuenta y empecé a vender en eventos yo sola. En eventos, convenciones, de anime, del arte fantástico, de terror, un poco de todo. Bueno, mis piezas favoritas son primero la taza chip, es una de las que más me gusta. Después la de Frankenstein. A mí generalmente me gusta tanto lo que es dibujos animados como películas y terror. Así que son como, digamos, es un contraste ahí. Pero bueno, me gustan a más cosas. Lo que es así, monstruos de Universal me encantan. Así que, bueno, más que nada estoy ahora con el terror. Les muestro el horno. Este es un horno cerámico. Acá se controla. A ver, por ejemplo, vamos a hacer así. Se apende. Se levanta esta blanquita y se pone el tipo de temperatura que uno quiere. Este no es automático. Por ejemplo, si yo quiero llegar a, no sé, 200, 10, 200 grados. Después voy subiendo con este tipo, con esta palanquita. Y después la voy levantando de a poco. Hasta llegar a aproximadamente 1030, 1040 grados. ¿Más de 1000 grados? Wow, es una locura. 1000 grados. Creo que nadie se imaginaba igual. Uno está acostumbrado a, no sé, 250 grados poner el horno en su casa. 1000 grados es como una locura. Bueno, todo lo que es cerámica, sí, tiene que ser de por lo menos arriba de 950 grados. Hay de menos también, pero realmente lo que es baja temperatura va, sí, arriba de 950 grados, 1020, 1040, hasta 1060 grados. Después lo que es alta temperatura, que todavía no hago, pero estoy empezando a hacer alguna que te aprueba, ya pasa lo que es 1100 grados. Y tenés hasta 1300 grados, tenés porcelana, también tenés grés, tenés un poco de todo. Yo lo que hago es losa de baja temperatura. Claro, igual son diferentes temperaturas para los diferentes materiales. Exacto, sí, son otros materiales. Bueno. Yo te sigo. Así es el horno cerámico. Bueno. Acá, acá ocurre la magia. Exacto, acá. ¿Qué es todo eso? Todo esto, bueno, estos son, son refractarios. Resistencias, ¿no? Los pilares para apoyar, se van apilando y se arma el estante que necesites. O sea, lo vas armando vos de acuerdo a qué es todo. Es para acomodar las piezas adentro, ¿no? Exacto, sí, te van formando estantes y estas son las placas. Las marcas son estas placas, así. Estas son, nada, porque se hacen como estantes, literalmente. O sea, armás un montón de pisos. Sí, y se van apilando todos los pilares de acuerdo a la altura que tengas. Pueden entrar 30 o 40 tazas aproximadamente. ¿30 o 40 tazas en una horneada? Sí. Ah, bien. O sea que no es que vos metés un par y tenés que esperar un montón de horas. ¿Cuánto tarda más o menos ponerle una horneada? Sí, demora, puede tardar 5 horas, 6 horas aproximadamente. A veces hasta 8 horas, dependiendo de la horneada. Lo que es la horneada de bizcocho, sí, demora generalmente un poco más porque tiene que perder el agua que tiene dentro de cada pieza y después lo que es esmaltado puede durar 5 horas aproximadamente. Igual dependiendo siempre de qué tipo de esmalte y de decoración se utiliza. Estas son todas piezas en proceso de pulido y de pintura. O sea, que a la mayoría les falta pulirlos. Se pule con una esponja, con un poco de agua y después se deja secar bien. Recén ahí se puede hornear y después se empezará a pintar. Algunas están horneadas como estas, otras falta directamente hornear, que son estas que de acá, que tienen un tono más grisáceo. Después otras directamente están en proceso de pintura. Esto, la mayoría son piezas, hay un poco de todo, hay calaveras, hay culos, hay un poco de chips, un poquito de todo. Anzana envenenada, tranqui. Sí, acá, bueno, sí, pueden encontrar un poco de todo. Hay piezas de terror, chops, tazas, tazones, macetas, un poquito de todo. También hay, van a encontrar algunas cosas de Disney, un poquito de todo, de películas, de Harry Potter, que soy muy fanática. Bueno, ahí vi algo que me llamó la atención, que es ese chop verde gigante. Yo soy fanático de Lovecraft, así que cuando vi un tulju ahí, dije, epa, ¿y esto? Que tiene un montonazo de laburo. Contame, ¿de dónde salió la idea de ser un tulju? Bueno, este lo hicimos con un amigo, que es un escultor, se llama Pablo Artelli. Empezamos a, en realidad lo empezamos a diseñar juntos y después se realizó la escultura. Yo me encargué de todo el resto del molde, la producción cerámica y todo lo que es la pintura, la decoración. Y bueno, en realidad, este, bueno, queríamos hacer un chop así cervecero, que nos guste a ambos. Así que salió esto. Bueno, el último diseño que hice fue este, Tazón Bebé Creepy. Y bueno, este, nada, se me ocurrió hacerlo, me encanta este estilo de bebés así como bien de terror, bien feo. Y bueno, eso, lo hice así sin ojos y ahora se vienen otras versiones. Bueno, les agradezco por haber venido, espero les haya gustado. Pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Friki Clay, Freaki, con Y, con K-Y, Clay. Y después, este, también, si no, como en Facebook, como Noelia Schwarzstein Ceramics. El apellido es difícil, bueno, ahora lo vamos a pasar. Los invito a verme, si quieren, al próximo evento donde voy a estar. Es Argentina Comic Con, en Costa Salguero, el 24, 25 y 26 de mayo. Voy a estar modelando en vivo y también mostrando todos mis trabajos. Espero que les guste. Si te gustó este video, dejanos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal siguiendo la flechita y activando la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. No te olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos la semana que viene para otro video de NERC's Show.